Hasta este fin de semana pudo la embarcación Mr. Frank con su tripulación llevar a cabo el transporte de mercadería al sector de la Mosquitia. A pesar que hace unos 10 días se les había comprobado que ellos no estaban llevando a cabo ningún delito del que se les acusaba, como era el lavado de activos y sobre el cual se les dio un sobreseguimiento definitivo. Bueno, burocracia, capitanía de puertos, marina mercante, increíble, increíble la burocracia en nuestro país. Y usted está constatando ahorita, este barco llegó aquí a las 11 y media y mire cómo estoy, salimos hoy. Esto es la prueba de la gran necesidad que tiene la gente, tres barcos parados de la zona costera, tres barcos parados. ¿Y qué está pasando? Que el dinero de estos pobres clientes está retenido. ¿No lo han dado entonces? No, ni el mío me lo han dado, ni el de mis clientes no me lo han dado. Lo mismo sucede con los dos barcos anteriores. Entonces la gente cómo va a pedir si con su capital que tenía, esperanzado en su producto, lo mandaron. ¿Y ahora qué está pasando? Yo aquí estoy haciendo milagros, dando letras de cambio. Frank Goff, dueño de la embarcación, le hace un llamado a las autoridades a nivel nacional para que no se cometan este tipo de errores, ya que son muchas las personas que se ven afectadas. Yo quiero aprovechar el medio para instar al gobierno que realmente trate de, bueno, no sé, que hable con su gente, con las diferentes instituciones de seguridad. Hombre, aquí en Honduras nos conocemos todos. Gracias a Dios no es una población de 300 mil, son 110 mil, digamos. No pasamos de 115 mil. Y entonces 115 mil, ya saben quién es quién. En Bruslabuna saben quién es quién, en Porto saben quién es quién. Entonces, ¿por qué nos agarran a nosotros que estamos trabajando correctamente? Otra de las personas detenidas en este caso fue el capitán de la nave, Edgardo Boden, quien tiene más de 40 años de laborar en el mar. Y nos dice que a sus 67 años de edad, si él estuviera en algo ilícito, no estaría trabajando. Estuviera bien, no estuviera aquí trabajando a los 67 años de edad, trabajando por un sueldito aquí, viajando y trabajando honradamente para mantener a mis familias. Sí, eso es lo bueno. Ahora el país parece que ya no podemos ni trabajar libremente, porque yo estoy trabajando libremente y honrado. Y ahora la dignidad de uno no vale, está por el suelo, porque lo acusan a uno y le vale la dignidad. Anteriormente, en mis tiempos, en mi juventud, la dignidad se valía, pero ahora ya no vale la dignidad de la persona. En Cámaras, Junio López, quienes informa, Rubén Boní.